Comprenda Confieso, me enamoré como mí Y siento que no estoy arrepentido Disfruté de tu experiencia Hasta calmar mi ansiedad Fui dueño de su alcoba y de su almohada La tuve beso a beso, fiel con pie Y el sol me sorprendió por su ventana Cansado de delirio y de placer Hasta ayer, hasta ayer Y perdona usted señora, pero cuando el alma llora El silencio no es remedio para calmar el sufrir Hasta ayer, hasta ayer Mi dulce dame elegante Supe que tiene otra amante Al que quizás con el tiempo Y hará lo mismo que a mí Y enredándome en sus besos Hasta que me volvió preso Y en su juego despiadado Me enteró con su casillo Y luego vino la traición Y consiguió para un niño Me dijo que su cariño no lo brindaba Quien quisiera Eres una abandonera Que jugó con mi querer Y ya no creen más mentiras Crayendo de mujer Y ya no creen más Y ya no creen más